Bueno, vamos a hablar sobre los estampados, porque estos pueden ser florales, que están muy en tendencia en el vestuario, tanto para el día como para la noche. Esta mañana nos acompaña la asesora de imagen, Paola Bermúdez, para mostrarnos las tendencias más fuertes y explicarnos cómo los podemos combinar. Buen día, Paola, ¿Cómo está? Hola, buenos días, Nancy, ¿Cómo estás? Muy bien, qué linda que se ve con ese estampado. Ahora la estaba piropeando. Sí. Muy lindos los colores, están tomando fuerza los estampados. Sí, los estampados siempre son una pieza fundamental en nuestro closet. A veces cuando pensamos en el estampado floral, siempre creemos que es una prenda más para verano, más para la primavera, ¿Verdad? Pero ahora en las últimas pasarelas se ha estado introduciendo esta prenda como una prenda más versátil, que la podemos utilizar en muchos otros combinaciones y outfits para el día a día, tanto de día, de noche, en invierno, en verano, entonces. Eso le iba a preguntar, para todas las ocasiones, ¿Se puede utilizar los estampados? Correcto, hay que buscar muy bien cuál es la prenda que queremos, que tenemos, ¿Verdad? Normalmente no todos los estampados se pueden utilizar, siempre hay que buscar cómo combinarlos, un poquito de lo que vamos a comentarles ahora, cómo lo podemos hacer y sacarle mucho provecho, pero poniéndole blazer, chaquetas de mezclilla, o algunas otras piezas lo podemos utilizar en el día, en la noche, en el frío, ¿Verdad? Entonces, eso viene muy fuerte, realmente, el estampado floral. Bueno, vea, en este momento estamos viendo una pieza, para que Paola nos cuente un poquito, además, ¿Cómo debemos elegir el tamaño del estampado para que nos quede mucho mejor? Sí, muy importante eso, porque el estampado hay que escogerlo en función del volumen, cuánto volumen queremos agregar a la prenda, el tamaño sí es necesario, sí importa, si nosotros queremos aportar más volumen, usamos un estampado más amplio, más grande, y si queremos bajar volumen, utilizamos un estampado más pequeño, ¿Cómo sé yo cuál utilizar? Eso depende de mi tipo de cuerpo, por ejemplo, si yo tengo caderas anchas y no quiero resaltar mis caderas anchas, aclaro, ¿Verdad? Puede ser que sí quiero resaltarlas, pero de pronto me interesa más llamar la atención a la parte de arriba de mi cuerpo, ¿Verdad? Para hacer un balance, un equilibrio corporal, utilizo un estampado más grande en la parte de arriba, y un estampado más chiquito en la parte de abajo, ¿Verdad? Importante cuando vamos a combinar los estampados es que tomemos en cuenta que los crucemos con prenda, con piezas lisas, es como el básico, ¿Verdad? Poner este el el vestido, buscar un patrón de color que ya tenga, por ejemplo, en este caso. Como el que usted anda. Por ejemplo, como el que yo ando, ¿Verdad? Que tiene blanco, ¿Verdad? Entonces ya busco un patrón de color con blanco, un patrón de color con verde, ¿Verdad? Y este y le damos como como un poco de matiz, ¿Verdad? El color y y logramos más simetría visual, ¿Verdad? También. Yo quiero que le pongan cuidado al que Paola no muestra, ¿Verdad? Porque además con el tono de los zapatos resalta muchísimo más. Esos tonos están muy en tendencia, los tonos fuertes. Los tonos fuertes están muy en tendencia y bueno, es importante realmente saber cómo combinar y cómo meter piezas más sólidas para que esto se vea, digamos, le podamos sacar mucho provecho. Por ejemplo, eso es un set, entonces yo me lo puedo quitar. Ah, sí, qué lindo. Y lo puedo utilizar también como, ¿Verdad? Por separado. Ajá. O uso esta esta chaquetita con jeans y tenis y me la pongo por encima, entonces son prendas muy versátiles que se pueden usar en varios, ¿Verdad? En varios climas, en varias ocasiones, ¿Verdad? Una fiesta, en una actividad formal o hasta en la oficina. Perfecto. Bueno, vamos a ver esta otra opción que Paola nos trae también para que nos cuente. Paola, ¿Qué cuidado debemos de tener? O sea, ¿Qué cosas no debemos hacer a la hora de elegir un estampado? Bueno, ¿Qué cosas no debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado en el en el tamaño, como hablábamos, del estampado, que no vaya a ser un estampado muy grande, muy llamativo, que luego nos va más bien a hacer más, vernos mucho más gruesitas, ¿Verdad? Entonces, buscar cómo a darle esa simetría visual, eso es lo más importante. Aquí me me en este auto estamos mostrándoles una segunda tendencia muy muy llamativa para utilizar las flores, que es el denim. Ajá. Cuando ponemos denim, le damos un un matiz un poquito más informal, ¿Verdad? Lo podemos usar para la universidad, para una actividad informal, ¿Verdad? Con tenis. Inclusive, por ejemplo, un maxi vestido, una maxi falda larga con mezclilla y botines, por ejemplo, para el frío. Ajá. ¿Verdad? Entonces, el el estampado floral se puede utilizar en diferentes épocas, con diferentes climas, y la chaqueta de mezclilla viene a ayudar muchísimo a hacer esa simetría, se ve muy lindo, llama mucho la atención, ¿Verdad? Y le puedes, ese vestido que tenías guardado por ser invierno, lo puedes volver a utilizar en el verano. Perfecto. Ven qué bonito que está ese vestido, además, si se cambian las tenis por unos tacones, ¿Verdad? De cualquier color, ¿Verdad? Hasta verdes. Hasta verdes, precioso, pero vean qué lindo, esa tendencia también de drapeado, el drapeado de la cintura, cómo le hace la figura, el reloj de arena, muy linda, este vestido, además, es esta tela que es como licra fría, ¿Verdad? Entonces, se amolda muy lindo al cuerpo, y igual le pones un blazer, unas puntitas, y te vas a la oficina también. Exacto. O sea, es como saber darle como el toque, depende de la actividad a la que yo voy, no tengo por qué guardar las prendas, ¿Verdad? Para darle mayor uso. Dar más uso, correcto. Recomiendo a usted que sean piezas como el set que usted anda, que sean sets para poder utilizar en diferentes. Los sets son maravillosos porque los podemos, le sacamos mucho provecho, ¿Verdad? Los podemos usar juntos o separados, pero también, por ejemplo, las piezas de el vestido, que es solo una una pieza, también se puede sacarle mucho provecho con una chaqueta, con un blazer y demás, y también se puede perfectamente utilizar. Bueno, vean esta otra opción de la blusa estampada que lo combina con una parte lisa. Lisa, de nuevo, acá estamos usando el el la mezclilla, ¿Verdad? El denim, que es el tradicional pantalón de mezclilla, que igual aquí perfectamente podría ser un palazo liso, ¿Verdad? También, en el caso de Elena, ella, quisimos aportar más volumen a la parte alta de su cuerpo, pero ella, a su vez, es es delirada también en la parte baja, entonces, si le poníamos, por ejemplo, un pantalón skinny, se iba a ver muy desequilibrado su cuerpo, entonces, el palazo viene a darle como el comodísimo, además. Se ve muy cómodo, están muy en tendencia los palazos de mezclilla también, y con la blusa, ¿Verdad? Le damos como el el toque final para centrar la atención en la parte de arriba de su cuerpo, que es la que queríamos resaltar. Y aquí ella está utilizando una cadenita que están también muy fuertes, se ponen en la cintura o en la cadera, y ayudan también a que el outfit se vea mucho más, no sé, más elegante, más llamativo. Un toquecito diferente. Un toquecito diferente, hay que cuidar mucho los accesorios. Eso le iba a preguntar, ¿Cómo deben ser? Preferiblemente accesorios que no sean demasiado llamativos, porque hay que siempre cuando uno se va a vestir, hay que pensar en qué parte quiero, qué es la pieza, cuál es la pieza que yo quiero que llame la atención. Ando un vestido, quiero que sea el vestido. Ok. Si son los aretes, si me voy a poner unos aretes grandes que quiero que llamen la atención, pues los aretes, ¿Verdad? Pero en ese caso buscar joyería, por ejemplo, dorada a mí, siempre yo la recomiendo la joyería dorada porque es como la más elegante, ¿Verdad? Ok, vean este otro también que es el pantalón estampado pero la blusa con rayas. Ese, ese quería traerlo, quería traerlo porque cuando las chicas llegan y yo les digo, pero ¿Por qué no combinamos un estampado con un estampado? Me dicen jamás. No, no, o se les se cruzan ahí, ¿Verdad? Los cables. Realmente hay como tres tips que yo les puedo dar para combinar estampado con estampado. Uno es tomar en cuenta el patrón de color. En este caso, ella está utilizando un pantalón de color donde el verde llama la atención, es el que predomina, por ende, la siguiente pieza debería tener uno de los colores del patrón de color que tiene el pantalón. La segunda recomendación es cuidar el el volumen. Si yo estoy poniéndome un pantalón que tiene mucho volumen en la parte de abajo, el segundo estampado tiene que ser delgado, necesariamente, no pueden ser dos estampados grandes. Suavecito. ¿Verdad? Suavecito para que podamos hacer la combinación. Y la tercera cosa es que el resto de las piezas que van a complementar el outfit, llámese bolsos, zapatos, accesorios, sean tonos lisos, sean tonos que no tengan otro estampado, que no tengan brillos, que no tengan muchas cosas para que podamos hacer la simetría visual de la que siempre hablamos, ¿Verdad? Y que se vaya a ver así como como ella lo está utilizando, que además está súper cómodo, anda con tenis. Sí, sí, sí. Vean qué bonito que se ve combinar rayas con flores, que es algo que a veces cuesta un poquitito. O sea, como máximo dos. Máximo dos. Ok. No metamos un tercer, una tercera prenda. Estampada. Estampada, porque ya entonces ahí se nos comienza a salir ya de control la parte visual. Ok. Uno siempre las pone juntas y usted dice, no, esto no me suena, siempre les recomiendo eso, ponerlas juntas para ver qué tal, pero este caso es que las rayitas delgaditas no se notan tanto, entonces aportan como como esa esa simetría de color. Es como ser creativo, pero elegante. Es ser creativo, pero elegante. Ok. Efectivamente, y la joyería es donde yo digo, la joyería llama mucho la atención, uno tiene que buscar siempre qué pieza, ¿Verdad? Utilizar que sea, que sea preferiblemente doradita o plateadita, pero elegante también, porque si le ponemos mucho color, entonces vamos a perder la atención, que es lo que queremos en la pieza principal, ¿Verdad? Perfecto. Paola, usted nos tiene una noticia también. Sí, les tengo una noticia, bueno, vamos a abrir nuestra segunda boutique. Ay, qué bien. En City Place, en Santana. Ajá. Esa es la noticia que estábamos esperando, ahí estábamos, hemos estado anunciando en redes, pero no les habíamos contado a dónde iba a ser. Eh, nuestra primera boutique está en Puriscal, y la otra estará en City Place en Santana, próximamente estamos en proceso de remodelación, y ahí pronto les vamos a contar sobre la apertura. Pues muy bien. Y también les quiero, muchas gracias. Ahí vamos a vamos a estar, espero que que muy bien, y también les quería decir que todas las chicas que nos vean el día de hoy, les vamos a dar envío gratis, por estar aquí hoy, en buen día. Bueno, muy bien, entonces para que ya, para que sepan, envío gratis, para que contacten a Paola, agradecemos la colaboración, perdón, de la asesora de imagen, Paola Bermúdez, si usted desea contactarla, lo puede hacer a través de sus redes sociales, que están apareciendo en pantalla, como arroba tendenza, con ZCR, en Instagram, Facebook, y TikTok, también como tendenza Costa Rica, o al WhatsApp, 8991-5827, o 8936-7998, ¿correcto? Correcto, así estamos. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicas, por acompañarnos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, para repasar el contenido disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!